El alcalde de Estepona, acompañado por las reinas y damas de honor de las fiestas, el hermano mayor de la hermandad de San Isidro Labrador y el pregonero, inauguró oficialmente el recinto ferial, en un momento en el que la lluvia dio la tregua suficiente para que este acto pudiese celebrarse. Tras el habitual corte de cinta, la comitiva se trasladó a la caseta oficial, donde la banda municipal de música interpretó un pasodoble que sirvió para el primer baile, protagonizado por las autoridades con las reinas y damas de honor. También tuvo lugar la presentación oficial de las reinas infantil y juvenil a Inara Correcher y Laura Vicente, respectivamente, acompañadas por sus correspondientes damas de honor. El acto fue amenizado por las alumnas de la Escuela de Baile de la Milana, que protagonizaron junto a su profesora la primera actuación en la caseta. Tanto el alcalde como el pregonero invitaron a todos los esteponeros a disfrutar de estas fiestas, en honor al patrón de Estepona. La hermandad ha preparado un programa de actos muy intenso, muy interesante, y yo animo a todos nuestros vecinos que salgan a la calle, que vengan al recinto ferial, que disfruten de este recinto ferial, que es realmente un orgullo para toda la ciudad, y por supuesto que el domingo todo el mundo a la calle, que es uno de los grandes días de nuestra ciudad y tenemos que estar todos. Pues a todos los esteponeros que vengan a disfrutar de lo que es la fiesta de San Isidro Labrador, que para eso es nuestro patrón y lo veneramos desde hace muchísimo tiempo. El hermano mayor de la hermandad de San Isidro también invitó a los vecinos a que participen en las actividades programadas y especialmente a que disfruten de la procesión romería del próximo domingo con respeto y devoción. Y sobre todo el día 15 de mayo, que celebren la procesión, pero que la celebren alegre, pero sin pasarse, es una alegría sana, no llegar a unos extremos que hemos visto en el recorrido de la procesión, que la verdad a nosotros eso desluce esa procesión tan bonita que es la procesión romería de San Isidro. Con anterioridad a la inauguración de la feria tuvo lugar la habitual cabalgata de gigantes y cabezudos por las calles de Estepona, que también pudo celebrarse pese a la meteorología. El programa de actos contempla para este jueves el concurso de frutas y hortalizas a partir de las 6 de la tarde en la cooperativa agrícola situada en el polígono industrial. Casi a la misma hora se inaugurará la calle Alfonso Macías, en honor al agricultor esteponero, en las inmediaciones de estas instalaciones.